Música Presentan este programa Yerba Mate Amanda Municipalidad de Ideazabal Te propongo el vértigo y lo plácido La danza entre la física y la química Lo energético y lo romántico Conectá con lo astronómico y lo astrológico Con lo ecológico y lo místico Regalate un verano Panorámico, gastronómico Polclórico, histórico y utópico Córdoba siempre mágica Verano fantástico Muy buenas tardes a todos, bienvenidos una vez más a Caballos y Placeres El programa del día de hoy lo vamos a comenzar desde Jesús María Para mostrarte todo lo que fue su aniversario Que se aranejo en el viento cada vez que te diga Te quiero Hugo, antes que nada felicitaciones y un gusto compartir este presente con vos No, yo creo que gracias, gracias y muchas gracias a vos Porque realmente con tantos años que uno está en todas estas cosas Uno nunca había recibido algún presente, alguna cosa Así que cuesta hablarlo como dicen todos Ahora en este momento se te hace un nudo en la garganta Pero gracias nuevamente a vos y a Caballos y Placeres por este reconocimiento Que yo junto por ahí lo merezco Muchos años en el festival, muchos años compartiendo Inclusive viajes a Buenos Aires, a distintos eventos, festivales Y viviendo lo que es la esencia del festival Colaborar para los chicos y defendiendo nuestra cultura y tradición Exactamente, creo que toda la vida que uno estuvo acá Ya venimos de herencias de estar mucho en la escuela Mi padre fue presidente de una cooperadora a 25 años Y ahora yo no sé cuántos años no pregunté en la escuela Morandini Pero muchísimos, muchísimos años fui presidente Ahora ya me retiré un poco En el festival sí, yo laburé con mi viejo de los primer festival Cuando era todo planito, todavía no se había hecho el pozo Después se hizo y en la comisión número 18 del festival Yo entré como vocal a la comisión y gracias a Dios todavía aquí estoy dando vuelta Pasé por casi toda la secretaría Llegué a la presidencia, vicepresidencia Bueno, hice de todos un poco Así que muy contento por haber hecho todo eso Luis, ante que nada, feliz cumpleaños Jesús María en tu nombre Bueno, bueno, muchas gracias Gracias por venir, por venir a saludarnos Son 149 años de la fundación de la ciudad En realidad la ciudad tiene más de 400 años de historia Y bueno, son días, fechas muy lindas para recordar De dónde venimos, cuál es nuestra idiosincrasia, qué identidad tenemos ¿Qué es Jesús María y su gente para vos? Bueno, Jesús María primero es el lugar donde nací, donde vivo La gente hoy representa una comunidad, tal cual la palabra comunidad Muy entrelazada, de mucha participación Donde hay instituciones de mucho peso Que tienen más de la mitad de vida que tiene la ciudad Y esas instituciones de alguna manera han tenido la visión De forjar lo que no solamente es la actividad económica de la ciudad Sino de los valores que tienen como ciudadanos Una ciudad muy comopólita Que ha sido de alguna manera Rellenada con inmigrantes Desde nuestro fundador, que ha sido paraguayo Hasta la avenida de Sirios, italianos Y después con el auge de la ganadería, la agricultura La escuela de gendarmería Vas a poder ver personas que han nacido en diferentes partes del mundo y del país Y que cuando llegan a Jesús María Al otro día se transforman en Jesús Mariense No por una cuestión de localidad, de cambio de domicilio Sino porque empiezan a interiorizar lo que un Jesús Mariense es Y empiezan a ver la identidad propia Y además tener una pasión por el progreso Y por explorar todo lo que es lo nuevo Y la innovación dentro de la ciudad ¿Por qué no venir a visitar a Jesús María todo el año? Uno de los pilares que vos comentabas recién en tu discurso Es hacer Jesús María turística Sí, por supuesto Tenemos dos grandes visiones dentro de este nuevo siglo Primero, uno es la tecnología con nuestro hub tecnológico Y otro el turismo Que lo hemos potenciado en base a las experiencias Porque teníamos un turismo donde la experiencia solamente estaba en enero con el festival Pero abrimos las puertas de la estancia Esta noche vamos a inaugurar lo que es el día del vino dentro de la estancia Recordando hace 400 años cómo se hacía el vino, cómo se producía O sea, vamos a estar mostrando los viñedos que tiene nuestra estancia El parque del oeste con toda la naturaleza Instaurar un sello a través de la gastronomía Del gusto que es el mejor asado del mundo Y también el que quiera escoger por una calidad de vida ¿Por qué no invertir en la ciudad? Y también vivir en la ciudad Hay muchos que han tomado la decisión De venir a instaurarse a una ciudad tan linda Con un clima que tiene al lado pie de sierra Y donde decía yo, recién es la frontera Entre los climas tan secos y calurosos del norte de Córdoba Y el pie de sierra de nuestra provincia Si sos un amante de las actividades de caballo Y en especial de las jineteadas Te invitamos a ver todo lo que va a suceder en esta jineteada en La Laguna Ya estamos en la cuenta regresiva Estamos a full con la fiesta Bueno, estamos haciendo un buffet De 12 metros por 7 metros de ancho Que si todo marcha bien Lo vamos a estar inaugurando para el 22 Estamos trabajando para hacer la peña Aquí mismo dentro del campo de Doma Y bueno, seguimos con el trabajo de las parrillas Que ya la habían visitado otras veces Pero seguimos con esos trabajos Para poder llegar a todo lo que más se pueda Para la fiesta Claudio, vamos con el programa Que es lo que nos interesa y le interesa mucho Bueno, empezamos el sábado después de 12 Con un juego de rienda Para categoría menores y libres A continuación seguimos con una peña Acá en el predio, gratis Y el domingo a la mañana ¿El sábado se cobra entrada? No, entrada gratis Y el domingo a la mañana Largamos con un desfile Y después continuamos acá con la jineteada Con la tropilla de Martinenco Eduardo Daño Y de un chico de acá, Melano ¿Cuántas montas en total? Y más alrededor de 60 montas Y tres montas especiales En las tres montas especiales Entra Julián Boneto Que se despide de la jineteada Y bueno, hicimos que venga acá Lo va a hacer acá a la despedida Y dos montas especiales De un chico de Espósito Con un caballo de Marino Y Vascusi Que es de acá local Con un caballo de Melano ¿Qué categorías? Vamos a hacer grupa y bastos Unos caballos en la grupa Y el resto de bastos El valor de la entrada La gente que quiera venir ¿Cómo puede hacer? ¿Puede venir el día sábado y quedarse? ¿Va a haber lugar donde parar acá? Sí, ¿cómo te va esto? Buenos días Sí, hay para acampar Muchos lugares para acampar en el pueblo Así, digamos, hotel no hay acá Pero bueno, ya han pedido unos chicos Que van a venir a desfilar Le hemos conseguido algunos lugares Para el que viene y quiere quedarse Que venga a desfilar Sí, hay una feria Que está cedida gentilmente Para eso Y bueno, después acá Para acampar con carpa Todo eso, sí Hay baños Van a estar todos los baños abiertos Y bueno, eso sí Va a haber lugar ¿El valor de la entrada del domingo? 2.000 pesos Creo que está medio accesible Y pueden entrar con conservador Y todo Porque al principio se dijo Que no se permitía Pero no, se permite todo Y sí, lo único No se puede hacer asado Por no es tan permitido No te permite Por los bomberos Por el fuego Y bueno, lo demás Pero los precios Van a ser muy accesibles Se va a vender empanadas Sandwiches milanesas Y algunos pollos Como se vende siempre Y bueno Esperemos que salga todo bien Y esperamos la gente que venga Nomás que está todo organizado Ya para eso ¿Quiénes van a ser los animadores Y payadores? Animadores viene Ariel Celada de Carlota Muchos lo conocen Y Matías López Que es del lado de la sierra Que anda recorriendo todo el norte Y Daniel Mío como payador Muy reconocido en la zona Y en el ambiente Sí, sí, son reconocidos Y en la parte de la padrinada Está a cargo de Germán Madrid Que ya también se va retirando Y Matías Audicio ¿Algo más que quieran agregar? No, el capata de campo Hubo Caranta Y Sergio Marino Pulpa Marino Como todos lo conocen Y bueno Y la gente de trabajo Son todos chicos acá Locales de la comisión Más de todo Que quieren trabajar ellos Así que tienen la oportunidad En su fiesta de hacerlo Y desde ya Todos los pilcheros Que os quiero O puesteros Que quieran venir No se le cobre Se le cobre únicamente Le entra Así que están todos invitados Y esperemos que todo salga bien Nos vamos al primer corte Ya volvemos con más caballos y placeres Disfrute del mejor asado del mundo En Parrilla La Cautiva Jesús María 15 cortes directos de la parrilla A la tabla para compartir Parrilla La Cautiva Pedro J. Frías Esquina José Hernández Jesús María Reservas al teléfono 3525-619505 Doctor Julio César Acosta Matrícula profesional 8099 Matrícula especialidad 2544 Nariz, garganta y oído Cuerdas vocales Sinusiti Ronquido Apnea del sueño Único centro de microcirugía láser En ORL De la provincia de Córdoba Mariano Moreno 47 Teléfono 422 4447 Demisiones a Jesús María Maderas San José Escaleras, machimbres, techos, pack de viruta para cama de caballos, postes y maderas en general Pedro J. Frías 325, ruta 9 Norte Jesús María Teléfono 3525-303388 Gran fiesta de la tradición Atahualpa, Yupanqui Centro tradicionalista 30 aniversario Más de 60 montas Gran final del campeonato Jinetes federados Provincial 2023 Tropillas El cencerro de Franco Piscioni El relincho De Tito Saluso La amistad De Carlos Violo La sinquerencia De Ali Echegaray La madre de los gauchos Cerezo hermanos La flor del pago Saluso hermanos Tres montas especiales Relatores Churito Ponce Indio Pampa Payador Daniel Mío Con la actuación de los cantores del Alba Gran cierre artístico con Gato Ártico Se realizará el 5 de noviembre por la noche en Arroyito 17 horas Desfile gaucho 20 horas Comienzo de jineteada Entrada anticipada 1.200 pesos Entrada general 1.500 Jubilados 1.200 Menores de 12 años No abonan No abonan No abonan No abonan